Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Lo que yo estoy sintiendo dentro es la alegría que mi Dios ha puesto Ven acércate que te contagiaré de el gozo que recibí ayer Antes yo andaba triste y sola, ahora vivo en mi corazón Porque encontré a alguien que me llenó de fe y me dio poder El cambio, la tristeza de mi corazón, donde había la amendo puso una canción Y ahora me encuentro viviendo en bendición, y caminando tengo otro flow Que me hace falta, nada más, porque estoy contento ya Y todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba Él me curó las heridas que tenían el alma En la tormenta me brindó la calma Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama ¡Gracias!